Siempre nos gustaron las montañas, pero también nos encantan los nuevos desafíos. En nuestro paso por Bolivia hicimos lo más difícil de nuestras vidas, hasta el momento, que fue hacer cumbre en el Guayna Potosí, nuestra primera montaña de más de 6.000 metros. Logramos nuestra primera cumbre en la cordillera de los Andes a 6.088 metros sobre el nivel del mar. Pese a que ese día dijimos, no volvemos a hacer esto nunca más, al día siguiente ya estábamos pensando en cuál era la siguiente montaña que íbamos a subir. Desde que entramos a Ecuador nos pusimos como objetivo llegar al punto más cercano al sol, o también la montaña más alta del mundo. Dicho de otra manera, queremos subir al volcán Chimborazo. ¿Lograremos hacer cumbre? Estamos subiendo, ya nos quedan muy poquitos metros. ¿A cuánto estamos? 4.180, perdón. Estamos aprovechando esta caminata, no solo para obtener una mejor vista del Parque Nacional Cajas, se ve muy lindo, me hace acordar muchísimo a los paisajes de San Luis, de Córdoba, de las sierras, re lindo. De hecho, es casualidad, pero este cerro que estamos haciendo cumbre se llama Cerro San Luis. Para mí, alguien que era de San Luis y no para acá él, pues ese nombre. Y, digamos, la segunda razón es que tenemos ganas de hacer volcanes acá en Ecuador. Altos. Para repetir, la hazaña que hicimos en Bolivia, que si no me fueron a ver ese video, vayan a verlo, hicimos cumbre en el Guayna Potosí a 6.088 metros de altura, así que tenemos ganas de hacer de nuevo acá, con lo cual hay que empezar a aclimatarse y tratar de hacer actividad física en altura para que el cuerpo esté... La cumbre está a 4.300. Así que, ahí vamos. Nos quedan 120 metros de desnivel. Buen día, gente. Estamos fascinados con la laguna Kilo Toa. Hoy nos levantamos tempranito, desayunamos. Un desayuno bien potente, valga la redundancia. Y salimos a hacer una vuelta. Miren, estamos dando la vuelta al cráter. Son unos 12 kilómetros. Unos paisajes fabulosos por allá. La laguna por acá, que ahora va a aparecer. Miren lo que es este lugar. Así que seguimos con nuestro entrenamiento para futura subida a un volcán. Estamos a los 4.870. Nos sentimos muy bien. Obviamente siempre tomándolo con calma, caminando a espacio. Hablando lento y pausado. Como les venimos contando en varios videos atrás, nuestro objetivo es subir al Chimborazo. Nosotros estamos ahí en el estacionamiento. Vamos a ir al refugio Carrel. Después vamos a ir hasta el refugio Wimper. Luego hasta la laguna Cóndor Cocha y regresar. En total dice de 2 a 3 horas, 2 kilómetros comas. El día llegamos a la laguna Cóndor Cocha. 5.100 metros, mi amor. No dejo de sorprenderme con el verde que hay en estas montañas. Y se ven muchos cuadros de cultivo y demás. Pero muy, muy verde. Nos ha gustado muchísimo esta ruta. Bueno, todas las rutas que venimos haciendo. Ahí arriba, ahí. Vamos a subir. Amén. El patio que vamos a tener esta noche. Miren lo que es esa belleza. Vamos a dormir a los pies del volcán más alto de Ecuador. Nada más y nada menos que el volcán Chimborazo. Tremendo este lugar. Bueno, cenita tempranito. Unas pastas carbohidratos para tener energía mañana. Con unos con brócoli y un poquito de queso. Y jamón bien mío. Así que vamos a cenar. Vieron el chile y acostarnos tempranito. Porque mañana nos espera un día con mucha actividad. Tremendo este lugar. Estamos con un rico y calentito desayuno para arrancar este día que nos espera. Estamos esperando a la gente de Green Step. Que el plan era... O sea, el tour arranca desde Riobamba. Pero bueno, como nosotros andamos con la casita cuesta. Elegimos venir para acá y esperarlo ya acá en la base del Cari Guairazo. Me cuesta mucho pronunciarlo. Y ganar una hora más de sueño. Dormir más acá. Ya estar más aclimatados. Así que están por llegar en cualquier momento. El plan de hoy es hacer cumbre en el Cari Guairazo a 5.500 de altura. Y si está despejado vamos a tener una gran vista del chile. Miren cómo está el día de hoy. El chile. El chile. El chile. Hoy está tapado. Y ya llegó Juan y Daniel de Green Step. Nos estamos preparando. Como verán ya tengo la ropa puesta. Acá están los chicos. Daniel, nuestra vida de hoy. Y Juan, acá. ¿Qué tal? Bienvenidos a la aventura. Estamos poniendo las polainas. Y ya estamos juntos. Y ahora sí arrancamos la caminata. 4.300 metros de altura. Empezamos el trekking. ¿Estamos listos? Estamos listos. Ahora nos pusimos también el casco. Y los arneses. Y los arneses. Piquetas. Piquetas. ¿Estamos listos? El clima no nos estaría acompañando. Venimos con lluvia. Viento. Nieve. Frío. Pero venimos bien. Venimos a buen ritmo. Bueno, estamos a 4.750 metros de altura. Por suerte agarró un poco de reparo Paró el viento O sea, no paró el viento, está mal reparo Y la lluvia se transformó en nieve Que es muchísimo más cómoda que la lluvia Porque no te moja ¿Cómo venimos? Estamos tremendo recién Así que ahora está mucho mejor Se disfruta más Pero venimos muy bien Miren lo que es Este lugar, qué paraíso Y llegó el momento De caminar sobre el glaciar Trampones Así que ahí están Los chicos colocándonos los trampones Música Bienvenidos chicos La máxima El primer paso, felicidades Felicidades Bien hecho Buenas muchachos, buena cumbre Buena ñaño Una nueva Cumbre 5.018 metros de altura Estamos en la cumbre Del cari Ay Cari guairazo Cari guairazo Vamos Estamos recontentos Nos sentimos muy bien Tremendo equipo Estuvo espectacular Dos guías de rujo Estuvo espectacular Muy bueno Con buen clima Imagínenselo Imagínense que está despejado Bueno, allá atrás está el chimborazo Aquí está el cotopaxi Ahí atrás La tizana Y el cayambe Sí ¿Dónde está despejado? Sí, está despejado Se ve Este lado está el tunguragua Y el altar Ajá Y para acá está el chimborazo El clima no nos apoyó La montaña a veces es así Pero bueno, lo importante Es que se ha logrado la cumbre De manera segura Y así mismo vamos a buscar Llegar bien abajo, ¿sí? Así que No perdamos la concentración Muy bien Vamos equipo Bien ¡Bien! ¡Bien! Bueno muchachos Vamos por el chimbo mi amor Vamos por el chimbo Acabando de Hacer esta cumbre Bien, súper bien Claro Nos lucharon los muchachos Súper buen tiempo Bien, los chicos ya habían llegado 5 horas y media Bien muchachos 5 horas 40 Hogar dulce hogar Después de 5 horas y media De caminata 12 kilómetros Estamos impecable Yo les voy a mostrar La realidad De vivir en un motorhome Lo que les voy a mostrar Seguramente pasarían lo mismo En una casa Nada más que acá Está todo comprimido Por el espacio reducido Y porque es una casa Un carro casa Como le dicen acá en Ecuador Bueno, nos agarró la lluvia Está todo acá para secar Y que además son los equipos Que vamos a usar en ¡Ay! Me enganché con los gran pobres En 2 días 3 días 2 días A ver Y acá sí Mierves Jueves Hoy es lunes Y es lunes El jueves Y ahí pusimos a secar Todo Estamos muy bien Lo disfrutamos un montón Muy bueno Estamos en muy buen estado Nos dieron el ok Los guías Porque realmente es muy importante Que uno esté En forma Y buen aclimatado Para que no vaya A sufrir Así que está bueno Que puedan hacer Una montaña antes Ya sea El cariboirazo O alguna otra De prueba De entrenamiento Antes de ir A por lo más ¿Tenemos la nariz colorada? Sí Que la nieve te Líquida Hoy es el gran día Gran día Gran Dormí Dormí medio nervioso Yo anoche Yo anoche no Dormí O sea no dormí bien Porque justo había un camión Al lado que estuvo El motor encendido Toda la noche Y ella decía Bueno ya se va Pero No niego ni afirmo Que tengo un poco de Miedo No es miedo Es nervio Es ansiedad Ayer estuve como Bastante ansiosa Todo el día Pero hoy Hoy lo vamos a lograr Hoy lo vamos a lograr Hoy ya estoy como Ya pasé la etapa De la ansiedad Y estoy con mente positiva Estamos desayunando Yogur con cereales Y ya En breve Partimos para La montaña Porque habíamos bajado Para no estar en la altura En estos días De O sea tan alto Estamos igual a 3000 metros de altura Y ya estamos nuevamente En el ingreso Al Chimborazo Esta vez Para intentar Hacer cumple Ya estamos de nuevo En el Chimborazo Estamos en el refugio De los hermanos Carril A los 4800 metros En realidad Acá Les vamos a contar Una particularidad Por la cual Que nosotros optamos Por el hecho De que vivimos En nuestro motor ¡Mira el zorrito! Los ojos Se fue Pero les voy a mostrar Unas imágenes En el zorrito Normalmente Cuando uno hace Esta actividad Acá hay un refugio Donde se puede quedar Tiene un costo De 30 dólares Por persona Incluso Desayuno Y cena Ah, no le dije ¿Me subí ni cena? Se decía 30 dólares Con desayuno Y cena Y si no También uno Acá Acampa Normalmente Las excursiones Bueno, incluyen Ese acampe Pero como El acampe Es a la misma altura Que se puede llegar En vehículo Nosotros optamos Por llegar Con la jacuneta Hasta acá Hasta los 4800 Y dormir Al lado del refugio Pero En nuestra casita Nuestra cama Y La particularidad Del día de hoy Es que vamos a cenar Tipo 5 y media De la tarde Y nos vamos a ir A intentar dormir Porque a las 10 Nos vamos a levantar Nos vamos a cambiar Para 10 y media Arrancar la caminata Sí Ya me pareció Una locura En el Guayna Potosí Cuando empezamos A caminar A las 12 de la noche Imagínense ahora A las 10 Y media de la noche Nos espera Una Larga caminata Muchos se preguntan Por qué arrancamos A caminar Tan temprano El tema Es el siguiente Una Es que hay Una buena caminata Porque es Lejos Digamos Ahí Desnivel Son unas 10 horas Aproximadamente De caminata Hasta la cumbre Más o menos Y de unas 5 Para volver O sea que Son 15 horas Y por otro lado 15 horas La pregunta es ¿Por qué se sale De noche? Es importante O sea El objetivo Es caminar En la noche Para llegar A la cumbre Al amanecer Porque toda esa parte Tiene glaciar Tiene hielo Y demás Y cuando empieza A pegar el sol Del día Esa nieve Se empieza A descongelar Entonces El objetivo Es que uno llegue Y baje Antes de que esa nieve Se empiece a derretir Cinco y cuarto De la tarde Cenando Una rica Y calentita Sopita Ahora vamos a comer Unos fideos Así está el clima Yo igual tengo Estoy muy animada Estoy muy tranquila Ya Ya Yo mis procesos De nervios Siempre los tengo Previo Ya ahora estoy Tranquila Estoy relajada Estoy con la mente positiva Y que vamos a llegar Y vamos a llegar Los dos Y que vamos a llegar Y va a estar Un buen clic Tengo toda la fe Toda la fe Yo tengo que reconocer Que si estoy un poco Cagadito Porque vamos a subir A la montaña Más alta De la tierra Muchos se preguntarán Cómo puede ser Si el Everest Es la montaña más alta El tema está En que La tierra No es Perfectamente redonda Es media ovalada Y es más ovalada En el punto del ecuador El ecuador Está más lejos de la tierra Y si bien esta montaña Tiene 6.285 Metros de altura Al estar En un punto Más alejado Del centro de la tierra La cumbre Del chimborazo Es el punto Más alejado Del centro de la tierra Incluso Más alejado Que el Everest Lo que pasa Es que si lo medís Desde el nivel del mar El Everest Es más alto Tiene 8.000 y pico Metros de altura Medido desde el nivel del mar Pero Desde el centro de la tierra El chimborazo Es 2 metros Más alto Que el Everest 16 de febrero 10 Menos 5 de la noche Esta es mi foto De mi celular Con la motivación Ahí del chimborazo De fondo Arrancamos Mientras tomamos Un tecito de coca Para seguir Con la climatación Lo vamos a vestir Que es una de las partes Más importantes Para este tipo de aventuras Como ya contamos Varias veces Lo importante es Vestirse por capas Yo acá tengo puesta Una primer capa Que es importante Que sea de poliéster Para que mantenga El calor del cuerpo Remena térmica Calza térmica Ay, con esas medias sexys Vas a ir Y por acá tengo Mis medias térmicas Que no sé dónde están A ver Y una primer capa De media térmica Después va Una segunda capa Que es de abrigo Y lo importante Es que sea versátil Para estar con una montaña Una segunda media Una campera polar O un busito polar Y un pantalón Y una tercera capa Que tiene que ser Impermeable Para aguantar La lluvia y la nieve Pantalón Y arriba Una campera Y lo mismo Con los guantes Una primer capa Que abrigue Una segunda capa Y una tercera capa Impermeable Para no mojarse Vamos a probar Estos parches De temperatura Bien encerrados Hay que abrirlos Hay que agitarlos Y dejarlos 10 minutos A temperatura Ya que saben Lo calentito que están Entonces nos vamos a poner Entre la primera Capa de media Y la segunda Capa de media Y estos van Entre el guante De primera piel Y el segundo guante Bueno acá Ya está Dani Que nos está colocando Las polainas Las polainas Una noche Espectacular No había visto El techo De la camioneta De ahí al lado Todo congelado Y ahora La particularidad También salimos Con arnés Y demás Pero vamos a salir Con una línea de vida La línea de vida Vamos a usarla Justamente para El ascensor En la vía ferrata Lo que hace La línea de vida Es brindarnos Justamente Seguridad Entonces Vamos a Va atada Al arnés Y con esto Pues usamos Para anclarnos A la vía ferrata Hay una parte Que hay unos 17 metros De escalada Que hay que Escalar Justamente Así que bueno Por seguridad Vamos a ir atado Con arnés Bueno 11 de la noche Todo listo Equipo armado Arnés puesto Los mejores guías Vamos Con fe Dani Con fe muchachos Tenemos De momento Un buen clima El nuevo integrante Del equipo Fausto Hola ¿Listo para la cumbre? Vamos Che Evite Bienvenidos Una vez más A una aventura Con Grand Step Estamos chicos Ahora si Listos para cumplir Uno de los objetivos Tal vez más Grandes que se habían propuesto Vamos a pedirle En este caso Al chimbo Que nos deje subir Vamos a Cerrar los ojos Un momento Y nos vamos a proyectar En esa cumbre El camino No va a ser fácil El camino Va a ser duro Vamos con mente fuerte Vamos con mente decidida Para hacer esta actividad Sabemos que es una actividad De alta montaña Por lo tanto Es una actividad extrema Y vamos a hacer caso A todo lo que Nosotros Como Fausto Tanto Fausto Como yo Les indiquemos Vamos a pedirle A la vida A la naturaleza Si creen en Dios Pues Vida en este momento Y proyectémonos En esa cumbre Y sobre todo Proyectémonos De regreso En nuestros hogares Sanos y salvos Que esa es la cumbre Más importante Que vamos a hacer Regresar Sanos y salvos Cumbre Chimborazo Estamos ahorita Empezando este intento De cumbre Va liderando Faustico Viene Caro También Con Santi Estamos listos Para el ascenso Venga chicos ¿Cómo se sienten? Muy bien Vamos a llegarnos A capavento A capavento alto No muchachos ¿Cómo se sienten? Muy bien Ahí es el momento De que suba Se nota que Caro Está mejor que yo Subimos un poco Más de ritmo Con Santi Todavía Esto me apasiona mucho Copiado Copiado Vaya Caro Empieza Caro Su travesía Venga Caro Con cuidado Despacio Caro Respirando Porque esto de aquí También te va a cansar ¿Sí? Recuerda que Para sacar el uno Te aseguras del otro ¿Ok? Nada gente Venimos súper bien Estamos guerriendo Durísimo Estamos ya por Casi los 5.800 900 Más o menos Venimos acá con Santi Carro viene muy bien Carro viene muy bien Ya está más arriba Y ahora vengo luchando Voy a dar todo Seis y media de la mañana Estamos acá con Fausto Estamos al lado Súper Llegando a la cumbre Lo máximo Santi viene más atrás Santi viene más atrás con Dani Así que ahora con lo último le invitamos la llegada Es para el otro No Como Cómo ¡Ah, no! ¡Es el Cotopaxi! ¡Es el Cotopaxi! ¡Guau! ¡Es un peligro que está acá! ¡Era la segunda ahí! ¡Está bien, no es el peligro! ¡Viene la primera máquina! ¡Ahora, no es el peligro! ¡Está bien, chingada! Ahí está todo el horizonte. Allí está el Cotopaxi. Y todas las montañas. Y todas las nubes de abajo como colchón. Y aquí viene mi clienta. Es una chévitera de Argentina. Ya, ya, ya. Llegamos. Dos minutos. ¡Ya! Ok. Y cierro el ángulo. ¡Qué lindo clima! Gracias. Ahí está el chimborazo. Yo soy tu hijo. Me has tratado bien. Me has hecho sufrir, me has hecho llorar. De todo, pero vale la pena. Está muy bueno. ¡Gracias, pues! Gracias, Dios mío. Gracias, montaña. Como dice Mercedes Sosa. Gracias a la vida. Y gracias por darme tanto y todo. Sí. Sí, sí, súper chévere. Miren lo que son esas nubes. Estamos en esta primera, que es una falsa cumbre. Acá estamos a 6.246 metros. Sí. Ahí. Y allá está la... La cumbre máxima, Wimper. La cumbre máxima, que está ¿cuánto? 6.280, 85 metros. El tema es que hay que bajar y subir. Y allá, fíjense el volcán, que creí que era el Cotopaxi. Es el volcán Zangai, que está en actividad. Y de este lado tenemos Cotopaxi, Antizana y Carrambe, si es que no lo estoy diciendo. Un colchón de nubes impresionante. ¿Cuánto tiempo metimos hasta acá? ¿Siete horas, me pareció ver? Siete horas, veinticinco. Todavía falta como media hora más. Y miren, nosotros tenemos nuestro spot, que es ideal para actividades como estas, porque tiene un botón de SOS para pedir rescate en caso de vía o muerte. También podemos avisar, mandar SMS o mails, para avisar que estamos bien. Y fíjense que también registra dónde estamos. Y estamos a 6.279 metros. Miren dónde estamos. Hemos llegado finalmente a la cumbre del chimborazo. Una locura. Valió la pena, fue difícil. Pero es peculiar, realmente vale la pena. Nos tocó un día espectacular, miren cómo está. Salimos con el cielo bien estrellado y demás. Estoy muy cansada. No dejo de pensar en que quiero llegar a Motorhome a dormir y tomar una cerveza, que hace un montón que no tomamos cerveza. Pero, muy bueno. Es muy dura la caminata, que es muy empinada. Tiene muchísimo desnivel, entonces se te cansan los gemelos y que venís con los crampones y demás. Pero no es técnico. Por ejemplo, para mí me pareció muchísimo más peligroso el Guayna Potosí, que tenía muchísimas grietas y estás todo el tiempo con el corazón en la boca, no meter la pata, no meter el pie en la grieta. Pero es espectacular. Así que, para todos los amantes de la montaña, les recomendamos que hagan montañas acá en Ecuador. Si quieren venir al Chimborazo, a estar en la montaña más alta del mundo. Por dos metros, más alta que de ver, es pedida desde el centro de la tierra. Así que no saben el orgullo y satisfacción que siento de haber llegado hasta acá. Lo extraño a Santi. Fue muy raro llegar hasta acá y no hacernos apoyo mutuo. Pero quedó más atrás. Venía con Dani, el otro guía, que está buenísimo haber venido con dos guías para que cada uno tuviera su ritmo. Y en caso de que alguno de los dos no pudiera llegar, el otro lo pudiera hacer. Fue algo que nos prometimos. Y yo creo que está por llegar, que va a llegar. Pero lo extraño. Ojalá que llegue para acá. Miren esta empinada. Que es allá abajo. Nosotros le seguimos dando. Caro con Fausto están más arriba. Pasamos los 6.000 metros. 6.030. Y Caro va mucho más arriba. No sé si habrá llegado a la primer cumbre. Qué orgullo de mujer. Me emociona. No lo puedo creer. Por ahí arriba. Ya está. Ahí arriba está Caro. Y Fausto llegando ya a la cumbre. Venga, ¿cómo te sientes, Andy? Muy motivado para los últimos metros. Esta es la última parada que vamos a hacer. Llegamos como sea ahora. Y de aquí hacia hasta 20 millas, la primera cumbre. Y sí. Y bueno, ¿por qué no Wimper? Ahí vamos a rematar todo. Nada. Estamos a pasos de la cumbre 20 millas. Bienvenidos, señores y señores. Cumbre 20 millas. Aquí en el chimborazo. Venga. Bienvenido a la cumbre 20 millas, mi querido Santi. Logramos. Es la primera cumbre. Buena. Buena. Tremendo. Muy feliz. Tremendo. Increíble. Sin palabras. ¡De la cumbre! ¡Yuhuu! Espero. Lo quiero ver acá. Lo quiero dar un abrazo. Seguro que ya llegó a la otra cumbre. No saben lo duro que fue esto. Pero miren lo que es este paisaje. ¿Dani? Vamos. Vamos con todos. Quería decir algo. Que todos tenemos nuestro propio chimborazo. Cada cual tiene su objetivo, su meta. Y que una de las cosas que más deseamos y los objetivos que tenemos en este canal es que luchen por sus sueños. Y que se animen a intentarlo y a trabajar y que vayan por sus sueños. Que no es fácil, pero que vale la pena. Así que, con esto, miren quién llega acá. ¿Vos vas a llegar en toda la montaña? Solo llegué porque estaba la boca arriba. Qué emoción. Qué emoción, miren. Qué emoción, muchachos. Qué emoción. Qué emoción poder cumplir estos sueños. Muchachos. Bueno, después de disfrutar un buen rato en la cumbre, sin viento, con sol, un lujo, hay que volver. Emprendemos el regreso. Solo pido que sea un poquito más leve que la suerte. Bueno, ya estamos en la falsa cumbre y estamos listos para emprender el descenso. Pero, hoy venía pensando que lo bueno de subir de noche es que uno no se da cuenta de la estúpidez que está haciendo. Porque solo ve con la linterna donde alumbra la linterna. Y es un pedacito de nieve. Y no ve el riesgo, no ve el precipicio, no se ve las grietas. Pero bueno, ahora, descendiendo, vamos a tratar de mostrarles y ojalá que se pueda apreciar lo que es la subida o la bajada. A ver, chimpalazo. Miren lo que es esa grieta. No sé si se alcanza a ver. Nosotros la estamos rodeando. Pero hay varias grietas en el camino. Parece mentira. Pero venimos desde más arriba que eso porque ni siquiera se ve. Bueno, y ahora vamos a bajar una escalera que en realidad se llama Vía Jarrata. Son 17 metros. Y ya lo subimos, nos vamos dando seguro. Ahora les voy a mostrar cómo. Y Fausto me da seguro desde acá arriba. Me va a controlar. Bueno. Y ahí, antes de esto, para pasarlo abajo, me aseguro primero de este lado. Me aseguro acá. Bajo acá. Y una vez que ya estoy asegurada acá, vuelvo a sacar este. Y seguimos bajando. Y acá, me voy a asegurar. Ahí estoy. ¡Ya estoy asegurada! No estamos tan cerca de la vez, tan lejos del motorhome. No saben, se está haciendo eterna esta bajada. Con mucha pendiente. Así que, mucha piedra suelta. Tenemos la hora de llegar a nuestra casita. Y después de 14 horas estamos en nuestra casa. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel de... Tremenda aventura. Tremenda aventura. Nos encantó. Me pareció una actividad fabulosa. Felices de haber logrado el objetivo. Así que, nos encantó. Muy recomendable para todos los amantes de las montañas. No es para cualquiera. Súper, súper exigente. De hecho, Carlos llegó mejor que su hoyo. Llegué a... Hay que aclimatarse y demás. Y la verdad es que estamos recontentos con la experiencia que tuvimos con Green Step. Los chicos, unos genios. Así que, realmente, si están interesados en hacer actividades de montaña, les recomendamos que los contacten. Vamos a dejar en la descripción de este video toda su información de contacto. Y también si no son tan amantes de la montaña, porque la particularidad que tienen, o lo que más lo destacan, es que arman planes de entrenamiento y te van armando progresivamente para que puedas hacer cumbre. Porque la verdad que si venís acá al timbrazo sin estar preparado, no llegas ni a un tercio. Entonces, tienen un programa muy copado. Así que, los invitamos a que se contacten con ellos, ya sea que sean de Ecuador o estén por visitar Ecuador. Y este video llega a su fin. Nosotros nos vamos a bañar, a descansar, a comer, a dormir, a todo junto. Así que nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos, y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, caro y santi, actores de un cuento, trasfumante, persiguen su tinto.